Muy bien, entonces primero por qué DINAPEN cambió a UNIPEN sería la primera pregunta. Sí, antes teníamos inclusive nosotros nos dedicábamos a controlar lo que eran las desapariciones de niños, niñas y adolescentes, pero al momento se ha creado una nueva unidad, se ha pasado funciones a otras unidades y solo nos dedicamos a lo que son la DINAPEN. Ahora UNIPEN se dedica solamente a la protección de niños, niñas y adolescentes, en el caso de cuando estén siendo vulnerados derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muy bien, de entre ellos entonces hay una oficina aquí en el Carmen que sigue siendo la misma en el comando policial, lo que entendemos, ¿no? Sí, 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 la oficina sigue siendo la misma, estamos ubicados en la calle Chone, Avenida Chone y García Moreno, en el comando de policía, en la primera oficina que se encuentra ubicada en el comando. Bueno, ya, ¿qué tiene que suceder en nuestro hogar, en nuestra sociedad para que la gente llegue a ustedes y ustedes qué hacen luego de que se presentan casos como los que nos puede comentar ahora? Bueno, cuando existe una vulneración de derechos de niñas y niñas y adolescentes, como por ejemplo cuando hay tipos de maltratos, cuando hay maltrato físico, maltrato psicológico, inmediatamente la ciudadanía puede acudir a pedir nuestra ayuda. Nosotros acudimos al lugar de los derechos, en el caso que un niño esté siendo vulnerado de sus derechos, si tenemos la obligación de sacarle, la ley nos ampara y podemos sacarle del lugar, entregarle a otro familiar más cercano, inmediatamente daremos a conocer a la autoridad competente. En este caso, administrativamente tiene competencia la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niñas y Adolescencia. Si ya es un delito, se emite parte del informe policial directamente a lo que es la Fiscalía, para que se investigue el delito y se encuentre o no responsabilidad en el hecho. Aquí hay algo importante que también todos somos parte de ese momento, porque cuando ya se nos hacen común en casa que los niños reciban violencia, que los niños reciben su violencia ya a una cierta edad donde pueden posiblemente salir y expresarse, pero ellos lo ven como normal. También nosotros podemos, como ciudadanos comunes, también poder avisar y decirles, pues en ese lugar allá o en el barrio tal hay violencia. ¿Se puede hacer? Exactamente. Nosotros esperamos la denuncia de terceras personas, ya que muchas veces los victimarios no van a denunciar, obviamente. Entonces hay terceras personas, vecinos, primos, familiares cercanos a la víctima, que pueden llamar inclusive al 115 o al 911 a dar su versión. Nosotros reservaremos su identidad, porque muchas veces las personas son muy violentas y van a tener represalias en contra de los denunciantes. Pero nosotros tratamos de reservar su identidad para nosotros. Lo que sí les sugerimos es que inmediatamente que se dé el hecho, nos llamen lo más pronto posible para nosotros acudir, nos indiquen la dirección exacta, una referencia si es posible, para nosotros llegar lo más pronto posible, para tratar de que el hecho sea en flagrancia y no en ha pasado las horas. Porque, ¿qué tal si hubo algún delito? Nosotros debemos la violación y podríamos detener al causante de este delito. Para esto, ustedes también tienen coordinación con el gobierno municipal en su área, justamente, que maneja el Consejo de Protección de Derechos. Si no ha cambiado de nombre, ¿también tienen una relación directa con ellos para poder coordinar acciones? Sí, justamente la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niños y Adolescencia del Carmen está ligada íntimamente a la UNIPEN, a la Fiscalía y a Juzgado. Como le indicaba anteriormente, si hay algún tipo de vulneración de derechos, inmediatamente nosotros enviamos el parte policial. La Junta Cantonal dicta medidas de protección a favor de los niños, niñas o adolescentes. Es decir, que le va a prohibir al padre que el niño sea maltratado, que le va a prohibir al padre que le agreda física, psicológica, inclusive sexualmente. Entonces, como autoridad, tiene el poder para imponer estas medidas a favor de las personas que causan daño a nuestros niños. Dado el registro que tenemos en nuestra ciudad, ¿cuáles son los casos que más se presentan? ¿Y en qué zona sería? ¿Urbana o rural? Porque tenemos una amplia cobertura rural nosotros. Sí, sí. El Cantón del Carmen es uno de los más grandes de la provincia de Manaví. Entonces, la incidencia de delitos es muy grande. Pero le puedo decir casi, casi que con una gran certeza que un 75% de delitos son de violencia sexual. En el caso de violación y abuso y de acoso sexual. Son alarmantes las cifras que presenta el Carmen en este tipo de delitos. ¿Cómo saber hasta qué punto es violencia? Porque si hablamos de un padre o una madre que a veces levantamos la voz con nuestros hijos por algún comportamiento, ¿en qué momento yo como vecino o yo como padre también puedo caer en cuenta de que estoy ya incurriendo en el tema de violencia hacia nuestros hijos? Porque esa parte es importante. ¿Hasta qué punto, digo yo, pues es un llamado de atención hasta qué punto yo estoy violentando los derechos de mis hijos? Vamos a empezar que nosotros como padres tenemos la obligación de corregir y de criar bien a nuestros hijos. Tenemos que aprender y saber técnicas para poder corregir las acciones buenas o malas de nuestros hijos. No solamente tendríamos que corregir, sino también alentar. Antiguamente lo que hacían nuestros padres es corregirnos de una manera violenta. Simplemente llegando al extremo y al golpe. La ley ha cambiado. Los derechos de los niños y adolescentes están a flor de piel. Ellos saben más que nosotros, inclusive. Se puede decir que es una violencia cuando ya existe. Es en una manera habitual. Entonces, el golpe, ¿qué tal? Nunca hubo golpes, pero la primera vez le rompió la cabeza al niño. Ya puede considerarse delito. El insulto, el bajar la autoestima misma a una criatura, a un niño, a un niño adolescente, ya se puede considerar como violencia. Violencia psicológica. Entonces, si la madre no tiene otra manera de comunicarse con su hijo, si no es al grito, al insulto, ya se puede considerar una manera de violencia psicológica. Y si el niño está alterado por esa situación, se puede poner una denuncia y también buscar ayuda. La Junta Cantonal ayuda con su equipo técnico, con el psicólogo, con el trabajador social, para que el núcleo familiar trate de estar mejor. Y no solamente el problema es del niño. ¿Qué tal que el problema también es de nosotros como padres? Tendríamos también la obligación de ponernos en contacto con el profesional para que nos ayude. Y nos ayude integralmente. Niñas, niños, adolescentes y padres también. Bueno, habría mucho por hablar. Ya tendremos oportunidad en su momento para ir desarrollando también un poco más al respecto. Pero hay una campaña nacional que se está desarrollando y no podemos dejar de hablar de aquello. Y es el proyecto Yo vivo mi niñez y adolescencia sin violencia. Sí, esta campaña se ha lanzado en el mes de julio para tratar de que todo el conglomerado ecuatoriano entienda y aprenda y se dé cuenta. Y ya se vaya tratando de normalizar esta nueva definición de la UNIPEN. Antes se llamaba DINAPEN, pero como les dije en inicios, ahora solamente nos dedicamos a defender los derechos de los niños y adolescentes. Y ha cambiado por UNIPEN. Nosotros tenemos la obligación y nos han dispuesto pues dar a conocer este tema y también llegar a la sociedad. Nosotros tratamos de indicar todo este tipo de problemáticas, la legalidad, acudiendo a los centros educativos, acudiendo a los varios. Inclusive, si ustedes desean que nosotros les demos charlas, ahora está más fácil que antes. Nosotros tenemos que acercarnos a las unidades educativas y juntar a un grupo de niñas y niñas adolescentes y darles a conocer la normativa, que es un delito cuando están siendo víctimas de violencia. Pero ahora con esto de la internet, los lazos que hay ahora, es más fácil. Nosotros simplemente lo que queremos es que las unidades educativas se acerquen a nosotros y es posible un oficio para poder llegar más a nuestro universo de estudiantes. Entonces, al mismo tiempo, los padres también van a ser involucrados en estas charlas, porque los padres, tanto padres como niños, tenemos que hablar el mismo idioma para que sepan cuándo y cómo decir o no decir las cosas a un hijo.